Y vamos a cambiar de tema, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, eso sí, está aquí en el plató y yo le voy a dar la bienvenida esta tarde a Córdoba TV, a Diego Requena. Diego, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotras por la invitación. Eres coordinador de proyectos de Red 21 y contigo vamos a hablar de Proyecto Puente y también de otra serie de proyectos que vosotros lleváis a cabo. Cuéntanos cómo trabajáis vosotros, cómo es vuestro día a día. Bueno, desde la Asociación Red 21 hacemos una intervención social integral en el barrio de Las Palmeras. Trabajamos aquí en Córdoba, en la barriada de Las Palmeras exclusivamente. Y la verdad es que, bueno, históricamente venimos del voluntariado y nuestro principal foco era, o el único en aquello entonces, era el ocio educativo con infancia y juventud. Sí que es verdad que de hace unos cinco años, una cosa así, hemos ampliado un poco la intervención social, nos hemos profesionalizado en el sentido de que ya estamos siete personas contratadas en la entidad aquí en Córdoba y entonces, pues bueno, eso nos ha garantizado tener también una visibilidad y una implicación mayor en el barrio, en el día a día. Y ahora, pues sí que es verdad que hacemos proyectos de inserción sociolaboral, como es el proyecto Puente, que llevamos en coordinación con ASAN, otra asociación que trabaja desde hace muchísimos años también en la barriada de Las Palmeras, entre otras. Llevamos también proyectos de mujeres e igualdad, seguimos, por supuesto, teniendo proyectos de manera muy fuerte, de ocio educativo para infancia, juventud y familia, trabajamos también el área de intervención comunitaria a través de un proyecto de radio comunitaria, de Onda Palmeras, y también tenemos proyectos para personas mayores y de voluntariado, por supuesto. Todo esto para mejora del propio barrio. Esa es la idea y eso es lo que intentamos. Sí, el objetivo principal, por así decirlo, dentro de que hay, pues como te he comentado, una variedad de proyectos muy amplia en los últimos años, es mejorar la calidad de vida de las familias, de la infancia, la juventud y las familias en general de la variedad de Las Palmeras. Aportar nuestro granito de arena. Somos una entidad pequeña, nuestras pretensiones tampoco son las de cambiar el barrio, porque entendemos que ninguna entidad por sí sola es capaz de hacer eso, pero sí mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible de las vecinas y las vecinas del barrio de Las Palmeras. En concreto, este proyecto, Proyecto Puente, ¿cómo lo desarrolláis? ¿Cómo te implica y, sobre todo, para quién está pensado? El perfil es un perfil de persona joven en desempleo y un perfil un poco, entendiendo la expresión peculiar, en el sentido de que no es una persona en desempleo que va buscando de manera una búsqueda activa de empleo, que echa currículum y tal. Ese perfil de empleo se atiende bastante bien a través de, por ejemplo, nuestras compañeras que tenemos en el local de al lado de Batá, a través de la Andalucía Orienta o de multitud de ofertas de formación laboral que hay de otras entidades. Pero el perfil del Proyecto Puente es un perfil de joven que lleva mucho tiempo sin estudiar, mucho tiempo sin trabajar, sin unas perspectivas reales de hacer una búsqueda activa de empleo real, o bien que acaba de salirse, tiene 16, 17 años de los estudios, pero acaba de salirse de manera, por así decirlo, administrativa. En realidad lleva descolgado del sistema educativo ya varios años, incluso desde los 13, 14 años, con un asentismo escolar, pues bueno, a tener en cuenta. Y lo que les ofrecemos es unas formaciones prelaborales muy adaptadas a este perfil para intentar reengancharlo al sistema educativo arreglado, para que se vuelvan a motivar, ya sea con el estudio o bien abriendo un camino profesional que le interese alguna profesión concreta de las formaciones laborales que ofrecemos. Y por eso son formaciones muy adaptadas a este perfil, cortas, de tres, cuatro semanas, algunas de cinco, pero lo habitual suelen ser de tres semanas, que las personas que participan en nuestros proyectos también se trabaje la autoestima en ese sentido, de que vean que son capaces, a través de metas cortitas, de ir consiguiendo objetivos, de ir logrando esas metas. Claro. ¿Cómo trabajáis de manera tan directa? Porque entiendo que conocéis muy bien a las personas a las que tenéis en este tipo de proyectos, porque son muchos años ya trabajando en la misma barriada, en el mismo barrio, y vais a evolucionar también a esas personas. Sí, 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 la verdad es que, claro, nosotros llevamos muchos años, como bien has dicho, en el territorio, como decimos, en el trabajo de campo, de calle. Somos una entidad, además, que viniendo del voluntariado, de las escuelas de verano, de estar mucho en la calle, seguimos teniendo ese deje y esa manera de hacer las cosas, de una relación muy cercana. Y entonces, como bien dices, conocemos a muchas de las familias del barrio y a través de eso es como muchos de los jóvenes también del barrio van enganchando en estos proyectos. Nosotros decimos siempre también una cosa, que para lo bueno y para lo malo, a nuestros proyectos, tanto el de inserción social laboral, como el proyecto Puente, como a los demás, no están obligados a venirnos. La gente no depende, no hay ninguna ayuda concreta que dependa de que nos vengan o no nos vengan, no firmamos ningún tipo de acuerdo de si vienes, pues tienes estos beneficios o podemos... Entonces, para lo malo, en el sentido de que tenemos algunas veces una asistencia a nuestros recursos, que fluctúa demasiado, pero para lo bueno, en el sentido de que sabemos que quien nos viene es porque está a gusto, porque confía en nosotros, porque quiere y así se trabaja, la verdad, mejor. ¿Y cómo veis? Hombre, por supuesto, yo creo que esa es la clave para trabajar bien, efectivamente, estar a gusto. ¿Cómo veis ese cambio y esa evolución? Pues la verdad es que nos hace mucha ilusión. Nosotros tenemos una pequeña broma que cuando, dentro del proyecto, cuando conocemos que alguien sale bien y ha tenido que ver de manera más directa o más indirecta con el proyecto, decimos, otro éxito del puente, ¿no? Y sí que es verdad que es una frase que ya decimos, algunas veces también más de broma, pero nos hace ilusión decirla, porque sí es cierto que son chavales, chavalas, como te digo, que no tenían un recurso al que engancharse, no es el buen sentido de la palabra, porque tú imagínate que te tiras un año o dos, ya no te digo si son más, ¿no? Sin ningún tipo de rutina, sin ningún tipo de disciplina en cuanto a horarios, ni en cuanto a ir a clases, a unas pautas, a unas normas. Entonces, te tiras así un año o dos y ahora de repente te dicen que te han conseguido una formación de seis meses en no sé qué sitio, de nueve a dos. Pues muy probablemente no aguantes ni una semana, porque tienen unas rutinas totalmente disruptivas, tienen unos hábitos que no son los normalizados para poder hacer cursos de ese estilo. Entonces, esas alternativas que les salen, y ojo, que a esos cursos tienen que seguir estando, esos cursos le dan mil oportunidades a muchísima gente, eso tiene que seguir estando, pero este perfil tan concreto necesita que se le adaptara un proyecto de inserción sociolaboral a estas realidades. Entonces, ellos cuando van consiguiendo enganchar, cuando van haciendo cursos y cuando alguno encuentra una oportunidad laboral y alguien le da la oportunidad también de contratar, que eso también es complicado hoy en día, pues nos hace muchísima ilusión, muchísima. Por supuesto, claro que sí, es que es un cambio de vida, al fin y al cabo, ya no solamente es un cambio de rutina, sino un cambio de vida. Sí, sí, hombre, totalmente. Yo teníamos un monitor que estuvo en uno de los primeros años, está el quinto año que hacemos el proyecto Puente, en Las Palmeras, y uno de los primeros monitores nos decía, con bastante acierto creo yo, para poner un poco en la piel del día a día de estos chavales y estas chavalas, nos decía, imagínate lo que nos pasa cuando estamos un mes, ¿quién puede estar un mes entero de vacaciones seguido? A las dos semanas o a las tres semanas ya no sabes muy bien si es viernes, si era miércoles, en qué día estamos hoy, ¿no? Pues imagínate que te tiras así un par de años, o sea, cómo estás desubicado en el día a día, en la rutina, entonces, claro, es un cambio, como tú dices, de vida en cuanto al día a día. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo es la gente que os encontráis allí? Porque es cierto que es un barrio que está marginado, es un barrio que la gente parece que pretende seguir apartándolo, cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando lo que tendríamos que hacer entre todos es esa inclusión del barrio en el resto de la ciudad. ¿Qué tipo de persona hay y cómo es la vida en el barrio? Pues, bueno, en algunos aspectos muy normal, en algunos aspectos muy, muy normalizadas, en otros no tanto, sinceramente. Nosotros cuando también dentro de nuestros proyectos también hacemos charlas de sensibilización y vamos a algunos centros educativos a hablar de la asociación y de la barriada y tal, también decimos siempre lo mismo, que no intentamos dar una imagen edulcorada de la barriada, pero tampoco decís que allí hay problemas todos los días o que no se puede andar, eso es totalmente incierto. Entonces, en algunos aspectos muy normalizadas y en otros que sí que es verdad que tienen una circunstancia un poco peculiar del día a día del barrio. Pero sobre todo sí que es cierto que lo que encontramos es gente que cuando se le da alguna vez la oportunidad la coge y la aprovecha. Otros no, que ya te digo, que no queremos edulcorar las cosas. Hay de todo, claro, la realidad. Hay personas que, y sobre todo porque su realidad es la que es y a lo mejor no han tenido, cuando hablamos de chavales y chavalas jóvenes, pues a lo mejor no han tenido una estructura familiar normalizada y, claro, cuesta mucho trabajo que hayas tomado la decisión racional y sensata de estudiar, de aprovechar una oportunidad laboral, cuando no es a lo mejor lo que han visto en su círculo cercano. Entonces, sí que es verdad que cuesta muchas veces también. Y nosotros con el proyecto Puente, también te quería comentar que desde hace ya varios años es verdad que lo ofertamos preferentemente a personas de la barriera de Las Palmeras porque siguen siendo, obviamente, donde estamos trabajando y es donde siempre hemos realizado nuestra labor, pero sí que es verdad que atendemos desde hace un par de años o tres a personas jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. Y nos hacen muchas derivaciones también otras entidades de la ciudad como Córdoba Coge, Apic, el Simi Medina Sahara, que lo tenemos cerca, Proyecto Don Bosco, en fin, otras entidades de la ciudad que también son realidades distintas con los jóvenes y las jóvenes que hayas trabajan, pero al fin y al cabo son personas que también están en riesgo de exclusión social. Y en el proyecto Puente encuentran también una alternativa formativa que bien por su situación documental, que ahora mismo no están, a lo mejor están arreglando los documentos, bien por el tema del idioma, bien por el motivo que sea, pues tampoco tienen fácil acceder a estos cursos más normalizados que hemos dicho antes y si encuentran en el proyecto Puente también una alternativa formativa que están teniendo en cuenta y que están agradeciendo. Y nosotros encantados de poder seguir ayudando, al fin y al cabo, a personas jóvenes, en este caso, en riesgo de exclusión social y que además Las Palmeras sea un referente, entre comillas, lo de referente me suena un poco grande, ¿no? Pero un referente, una alternativa formativa a este perfil de personas y que vengan al barrio de Las Palmeras a formarse. A formarse. Es que la formación es fundamental y yo creo que es la base también de ese cambio de vida que hemos comentado antes, de ese estilo incluso de vida, pasa todo por la formación y eso es algo básico y yo creo que ofertarla es precisamente poner los cimientos de muchas mejoras en la vida de aquellas personas que así lo acepten. Totalmente, totalmente. Sí, sí, además nosotros siempre decimos que el proyecto Puente es un proyecto de inserción socio-laboral, donde pesa muchísimo más, muchas veces, los socios que los laboral en sí, porque como a un perfil muy concreto, muy específico, en el que actualmente en ese momento tiene una empleabilidad bastante baja, lo que intentamos, y de ahí viene la metáfora de Puente, lo que intentamos es que el proyecto le sirva de acicate para motivarse, para reengancharse a los estudios, a una formación reglada o no reglada, pero que sí sea un poco más extensa, que tengan un título, pues a lo mejor es más en condiciones, con más horas, o bien eso, que encuentren un camino profesional a través del curso, por ejemplo, que hemos hecho alguna vez de hostelería, ayudante de camarero, pues había personas que han encontrado también la oportunidad laboral de adentrarse en el sector de la hostelería, y han descubierto esa oportunidad. Claro, es que es abrir también la puerta a esas opciones laborales, que de otra forma sería muy difícil que ellos encontrasen, incluso, cómo llamar a ella, como decir, oye, ahora, cómo, hoy en día, cómo se encuentra trabajo, cómo se busca, dónde se puede realmente encontrar, y vosotros en ese sentido, pues facilitáis mucho también la labor. Sí, sí, lo intentamos al menos. Y lo conseguís, lo intentáis y lo conseguís. La verdad es que los resultados en estos años han sido positivos, y ese es otro de los pilares del proyecto, los pilares serían las acciones formativas prelaborales, las acciones comunitarias que hacemos, principalmente dentro de la propia barriada, siempre intentamos que cada acción formativa revierta de algún modo positivo en el barrio, por ejemplo, en jardinería, pues se adesentó uno de los patios, el patio que está cercano también a la iglesia, se adesentó, porque las comunidades de vecinos de allí no lo solicitaron, Servicios Sociales no lo comunicó, y estuvieron los chavales haciendo prácticas de su jardinería, allí mismo, arreglando y adesentando uno de los patios. Y el otro pilar es el tema de involucrar a empresas en el proyecto, ya sea a través de prácticas no laborales, ya sea a través de visitas, tanto irnos a otras empresas como que alguna empresa venga a nosotros, a los chavales y a las chavalas, a explicarles un poco la realidad de ese sector en concreto. Y esos serían los tres pilares, por así decirlo, más básicos del proyecto Puente, que también he de decir, y hay de bien nacidos agradecidos, que está subvencionado por la Fundación La Caixa, que es la entidad que nos lo lleva subvencionando a estos cinco años, que tenemos la suerte y la fortuna de que no ha habido parón en estos cinco años, y lo hemos estado realizando de manera continuada, y creo que esa es una de las claves también, de que los resultados estén siendo positivos, positivos, porque en general suele pasar en el barrio nuestro más en concreto, como haya una actividad que tenga un parón, luego reenganchar es casi que empezar de cero, o incluso menos todavía, porque está la cosa como en el ambiente decir, pero para qué, si luego nos va a dejar sin esto, entonces el hecho en sí de que nos hayamos parado en estos, en este ya que es el quinto año, en estos cuatro años y lo que llevamos, ha sido bastante importante, y la incorporación, y no ha podido venir un compañero mío Nacho, que vino el año pasado, que también nos invitaste, y os agradezco que nos volváis a invitar, de ASAN, es verdad que la incorporación de ASAN al proyecto fue también algo bastante importante, porque ASAN es una entidad con mucho potencial, con mucha, pues allí en el barrio, la peluquería, o el centro de dinamización social, que es la peluquería como la conocemos, es donde hacemos los cursos de estética, peluquería y tal, el aula-taller del pedal, es donde solemos hacer el resto de los cursos, como ahora mismo se está haciendo uno de electricidad, en esta semana, pues lo hacemos allí, y el de jardinería lo hacemos en la finca El Aguilarejo, que tienen por la carretera Palma del Río, que son unas instalaciones impresionantes, para poder hacer, y desde el día uno, los chavales están con maquinaria, pues desbrozadoras, cortasetos, de todo, desde el primer día están, y eso es verdad que nos lo facilita mucho ASAN. También, es que esa unión y esa sinergia a la hora de trabajar es muy importante, desde luego, quien te acompañe, también en el camino, también determina cómo se va a llegar al final de este, y en ese caso vosotros es verdad que os complementáis muy, muy bien. Sí, 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 ya vamos, la colaboración con ASAN y con otras entidades del barrio, Estrela Sahara también participó en el proyecto Puente, en los primeros años, tenemos coordinación con la Asociación Vecina Unión y Esperanza, que estamos al lado, de hecho, para comparar también con los servicios comunitarios de la zona, como te he comentado, con Bata, Andalucía Orienta, en fin, que tenemos una buena coordinación con todas las entidades que trabajan también en el territorio, pero sí que es verdad que particularmente con ASAN llevamos este proyecto codo a codo y luego, históricamente, también desde que éramos voluntarios en los inicios de la asociación de las escuelas de verano, las escuelas de verano que ASAN lleva muchos años gestionándolas, las municipales, pues también las hemos llevado casi que codo a codo en las mañanas y las hemos apoyado mucho en todo lo que hemos podido y a ellos, a nosotros. Entonces, sí que es verdad que colaboramos en muchos otros proyectos también. Que es un buen trabajo el que realizáis, efectivamente, y que os complementáis muy bien, que al final eso lo que determina es el éxito de vuestro trabajo y ahí lo tenemos con ese proyecto Puente y con todo lo demás que vosotros hacéis. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por explicarnos tan tan bien qué es lo que hacéis. Y yo encantada de que vengáis en breve para seguir hablando de estos proyectos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. A ti, Amparo.